Si bien la Asociación Amigos del Memorial Malvinas ya tenía un convenio previo firmado, pero era únicamente con el Poder Legislativo. Bueno, ahora se acaba de firmar un convenio tripartito, donde también está incluido el municipio de Viedma. O sea, el convenio hoy está firmado por Legislatura de la Provincia, el Gobierno de Viedma y la Asociación Amigos del Memorial. Este convenio es una herramienta que nos va a permitir seguir desarrollando las obras pendientes del memorial, porque si bien hoy está plasmado lo más importante, que es el muro donde están representados nuestros héroes, que son los elementos que hoy están instalados allí, como el avión Mirage, el camión Oruga y el ancla, el proyecto es más ambicioso y tenemos muchas tareas por hacer. El proyecto final todavía no llegó a su límite, digamos, y bueno, este convenio nos va a permitir eso, continuar con el proyecto y a su vez mantener también el lugar, porque el clima, como todos sabemos, es bastante corrosivo y los elementos allí instalados necesitan de un mantenimiento. Así que de eso se trata un poco este convenio. Gracias. 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 Gracias.